Unos buscados llenos de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus lancerías Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y no desante por la fe que lo enefesina Uno va arrastrando, se entresmina, ensplafando en las monos Lucha y se destroza, se entiende, no se canta sin corazón Pero es un cariño que lo enterra, o un beso que no llega A un amor que no engañe un vacío ya de amar y de llorar Si yo no hubiera el corazón, el corazón que vivía Si yo pudiera, como ayer, querer siempre sentir Es posible que tus ojos, que me gritan su cariño, los cerraré con tus besos Si en pensar que eran como besos, o todos los ojos de besos, los que hundieron de vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que creer Si olvidarán que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría de ilusión para llamar a tu amor Pero Dios te puso en mi camino, sin saber que ya es muy tarde, no tendré como quererte Déjame que llore como aquel que lleve en su alma la tortura de llorar su propia muerte Buena como eres, salgarías y esperanza con tu amor No está tan solo en su vivir, no está tan solo en su amor Pero un frío y un frío ruido de tu amor Pero un frío rué que esperaba y que el odio Un tumulto muerto de las almas, un borrenta del amor Maldijo para siempre y le rogó toda ilusión Si yo no hubiera el corazón, el corazón de ti Si el amor que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abraçaría ante el Señor para jorlar tu amor